Vamos a comenzar. Primero de todo, muchísimas gracias a todos por sacar de vuestro tiempo y estar aquí con nosotros. Esperemos que sea muy interesante para vosotros este webinar que lleva como título From Atlassian to GitLab, A Tale of Two Devils. Aquí os mostramos un poco la agenda. Vamos a hacer una introducción para que comprendáis o intentar que os contemos el porqué de este webinar. Luego vamos a hacer una presentación de los ponentes. Vamos a ver una perspectiva desde el punto de vista de Atlassian. Vamos a ver la propuesta desde el lado de GitLab, que tenemos como invitado a Idir, que es parte de la plantilla, parte de la familia de GitLab. Y luego haremos una ronda de preguntas, a la cual sentiros 100% cómodos de escribir vuestras preguntas por el chat, pues para que las podamos leer y las podamos discutir entre todos. Vale, pues la pequeña introducción. Como he dicho, muy buenas tardes a todos. Y la idea de este webinar, o la razón por la que hemos titulado este webinar de esta manera, que es como la historia de dos DevOps, de dos equipos o de dos organizaciones o empresas que ven DevOps como su punta de lanza, vamos a ver un poco en el webinar cómo podemos ver las dos visiones que tienen estos dos. Además, aprovecho para comentar que es algo fundamental para nosotros desde NomadMood, desde la casa, que tanto Atlassian como GitLab son partners nuestros y son de los partners más importantes que tenemos. Entonces, la idea de este webinar es mostrar cómo cada uno de ellos ven DevOps desde su propio enfoque. ¿Por qué estos dos partners? Pues aquí a la derecha, como podéis ver, seguro que a muchos de vosotros ya os suena, es el cuadrante mágico de Gartner. Gartner es una empresa que se encarga de, entre otras cosas, por supuesto, se encarga de estudiar cómo las empresas dentro del sector IT van evolucionando y se centran sobre todo en hacer un estudio de cómo afrontan el futuro. Este futuro que día tras día estamos viendo que cambia, ver cómo las empresas se encuentran preparadas para este cambio. Y arriba a la derecha, si os fijáis en el apartado de leaders, vemos que de los tres, dos son de los que vamos a hablar hoy, que es GitLab y Atlassian. Y esta es la razón del webinar, que hemos pensado que puede ser muy atractivo para vosotros. Ver cómo cada una de ellas nos pueden dar el enfoque de cómo gestionar proyectos, las demandas de proyectos y, por supuesto, el día a día de la gestión de un proyecto. Y no lo más importante, pero algo también importante. Vamos a ver quiénes somos los ponentes durante el día de hoy. Empezando desde la izquierda, tenemos a Idir, que es el Senior Solution Architect de la parte de GitLab. Él nos va a dar la visión de cómo realiza GitLab el enfoque que tiene GitLab sobre este punto de vista. Por dejarme a mí para el final, a la derecha tenemos a Juan José García, que es el Technical Leader de Atlassian aquí en la casa, en Numadmood, que es compañero mío. Y yo, para terminar, pues soy Hugo Mendiguchía, que soy Senior DevOps aquí en Numadmood. E intentaré estar un poco en mitad, llevando un poco el rumbo de este webinar, pues para intentar posicionarme en medio, a ver qué ventajas se puede ver, qué aporta, qué ventajas puede aportar una empresa o qué beneficios puede aportar la otra u otro punto de vista. Entonces, si os parece, os dejo con Juanjo, que va a comentar sobre la perspectiva desde el punto de vista de Atlassian, cómo ven ellos todo este tema. Vale, perfecto. Pues nada, buenas tardes ya a todos. Os voy a hacer una pequeña introducción de la parte de Atlassian, aunque el objetivo un poco es ver cómo orientamos esto a GitLab. La suite Atlassian es una suite que ofrece una gran variedad de productos para cubrir el ciclo de vida completo del software. Tenemos herramientas para planificación, gestión, soporte, colaboración, construcción, despliegue, etcétera. ¿Vale? Utilizando estas herramientas, si puedes pasar un momento de slide, Hugo. Sí. ¿Vale? Conseguimos cubrir el ciclo de vida completo. ¿Vale? Con estas herramientas podemos recoger, planificar y hacer un seguimiento de la gestión de la demanda. ¿Vale? Tenemos herramientas que nos permiten hacer un seguimiento utilizando vistas de tipo roadmap o diagramas de GAM que nos permiten monitorizar la gestión de la demanda en curso y futura. ¿De acuerdo? Y además nos permiten hacer una gestión de la capacidad para ver si esa demanda se puede afrontar a futuro con los equipos que tenemos e incluso llevar un control de costes de esa demanda de esos proyectos. ¿De acuerdo? Los equipos de trabajo están organizados dentro de espacios organizados por proyectos, por productos, aplicaciones o servicios donde gestionan toda la actividad, bueno, pues de sus productos, de sus servicios. Esa gestión de la demanda, cuando se aprueba, se analiza a qué equipos o a qué productos o a qué aplicaciones acepta y vincular a la gestión de la demanda creamos una o n tareas en cada uno de esos espacios de trabajo de los equipos en la cual ellos pueden planificar ese nuevo, esas nuevas tareas que tienen que hacer en su backlog de trabajo utilizando metodologías Agile, ¿vale? Como el uso de pizarras Kanban o pizarras Scrum mediante el uso de sprints, ¿de acuerdo? Y ver estas tareas nuevas originadas por la demanda, en qué release o en qué versión, sobre qué sprint se entrega esa nueva funcionalidad, ¿de acuerdo? También muy importante, como vemos ahí, en la parte de construcción, tenemos la posibilidad que desde la propia tarea, si hay una tarea que implique desarrollo, podemos desde la propia tarea crear una rama en un repositorio de código donde, bueno, sube todo lo que es el código fuente de ese nuevo desarrollo, de ese nuevo future o bugfist y lo más importante, desde la propia tarea podemos monitorizar toda la actividad sobre ese repositorio. comis o pus, pusrequis o mergeos, ¿vale? O merge, ¿vale? Y además podemos, mediante el uso de pipelines, construir y desplegar, ¿vale? O hacer la construcción y despliegue y lo más importante, desde la propia tarea podemos monitorizar cómo es el resultado de esa construcción y desde el espacio de trabajo, esos despliegues, la situación de esos despliegues, ¿de acuerdo? Antes de desplegarlo, podemos pasar a realizar todo lo que es la gestión de pruebas, definir los planes de pruebas, sus pruebas y ejecutar esas pruebas cada vez que hagamos una nueva entrega. Esas pruebas las podemos hacer manualmente o automáticamente, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez entregado ya, pasadas las pruebas y entregadas estas tareas y, por tanto, la demanda, tenemos el continuous feedback, ¿vale? Lo que es la retroalimentación de esa demanda, en el que podemos habilitar un espacio de soporte para recoger, pues bueno, todo tipo de peticiones, incidencias derivadas de esa entrega de demanda, ¿de acuerdo? Y muy importante, en este portal podemos hacer uso de, usando la herramienta de la asia, podemos diseñar y explotar una CMDB o gestión de activos, ¿de acuerdo? Apoyando este portal, ¿vale? Para abrir incidencias y peticiones sobre un catálogo de activos, servicios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto, más o menos, podemos cubrir todo lo que es el ciclo de vida del software. Y mi duda, Hugo, y aprovechando que Edith está por aquí, si existe la posibilidad de cubrir algo de todo este ciclo, ¿vale? De todo este proceso con GitLab, ¿vale? Esa es la duda, realmente. Perfecto. Pues si te parece, Juanjo, y espero que no te lo tomes a mal, te voy a quitar como presentador, ¿vale? Perfecto. Voy a poner como presentador a Edith y lo que vamos a hacer es... Ah, bueno, ya le tenemos por aquí. Ya está por ahí. Sí, sí, yo ya estoy por aquí. Perfecto. Entonces, aprovechando que ya está Edith, pues vamos a ir viendo un poco, pues, viendo cómo GitLab propone toda la solución que ha comentado Juanjo. Es decir, todas esas necesidades que a día de hoy cubre Atlassian, y aprovecho para decir que lo cubre de una manera muy eficiente, ¿vale? Vamos a ver un poco cómo GitLab se postula o qué capacidades o bondades tiene GitLab para poder suplir todos estos procesos que muy bien ha comentado Juanjo, ¿vale? Bueno, primero de todo, lo que quiero es saludar, porque no me da tiempo a saludar al empezar, pues un saludo a todos que hemos tenido un problema técnico, pero ya está solucionado. Y, bueno, pues como dicen mi compañero Hugo y Juanjo, estoy un poco más para hablaros, no realmente de cómo realmente vamos a hacer todo exactamente igual que Atlassian, porque como bien explica Juanjo, y esto es su manera de, digamos, realizar el trabajo, de cómo hacer el workflow. Incluso la suite está hecha alrededor de, digamos, su manera de ver, digamos, el mundo de Ops. Y nosotros lo tenemos en nuestra manera. Así que nosotros somos una herramienta que históricamente hemos sido muy para desarrolladores. Empezamos con Git, de ahí empezamos con la parte de planificación, pero siempre en un enfoque bastante técnico. Sí que es verdad que hemos crecido. Y una de las cosas que, digamos, más nos ha hecho cambiar o nos ha hecho mejorar es la parte de planificación. Y gracias a, pues, empresas como eso, pues, como Atlassian, con el famoso Jira, que lo llevo usando, yo lo he usado bastante, durante bastante tiempo. Entonces, sí que es verdad que tenemos, digamos, unas funciones de planificación bastante enfocadas al flujo que nosotros estamos acostumbrados a tener. Como equipo, no solamente de desarrollo de empresa, dentro de GridLab en sí, como algunos ya sabréis, el roadmap nuestro es público. Y se puede ver realmente nosotros cómo planificamos los trabajos, cómo se asignan, cómo se desasignan, con qué tipo de medidas lo hacemos y demás cosas. Entonces, para mucha gente a lo mejor dice, pues, ¿cuál es la transición? A lo mejor no me hace falta, porque Jira, quieras o no, es una máquina de estados. Es decir, realmente tiene como un flujo de entrada, es decir, tú le aplicas un flujo de entrada y le dices qué cambios se van a hacer. Y, Juanjo, corrígeme si me equivoco, que tú eres aquí el crack de esto. Si digo alguna locura, me interrumpes, ¿eh? Entonces, digamos, en el caso... ¿Sí? Perfecto. Nosotros intentamos hacer un flujo que es bastante más simple, ¿vale? Es decir, nosotros eso de los triggers, tenemos algo, pero no vamos a llegar a ese nivel de complejidad. Entonces, ofrecemos, digamos, una alternativa donde los requisitos a nivel de transiciones, cambios, workflows, no están tan fuertes, ¿vale? Entonces, si quieres pasar a la siguiente, Hugo. Sí, ya estamos. Perfecto. Bueno, pues, como trabajo para GitLab, al final acabo de hablar de las cosas buenas que tiene GitLab en el tema planificación. Pues, entonces, aquí lo que sí que nosotros trabajamos mucho, y eso es una cosa que tenemos desde un principio, es la organización. Cómo se organiza GitLab como proyecto en sí. Y eso se ha hecho durante muchos años. Incluso creo que a lo mejor merece la pena explicar un poco el contexto de cómo nació la parte de planificación. Y es que el CEO de la empresa, con otros dos compañeros suyos, cuando querían crear una empresa, que no era GitLab, y dijeron, ostras, para poder crear esta empresa vamos a crear un software para que nos ayude a planificar. Y acabaron creando GitLab. Y se dieron cuenta que habían creado un producto y que no hacía falta crear otro. Entonces, lo que dijeron, en vez de crear otro diferente y venderlo, pues, vamos a intentar ampliarlo, hacer open source y demás. Entonces, se creó el concepto de grupos dentro de GitLab. En GitLab, realmente, todo se divide en subgrupos, grupos o proyectos. Entonces, puedes tener un grupo donde tiene varios grupos, varios subgrupos y demás. Y así se puede llegar a anidar hasta 20 subgrupos dentro de los padres. Luego, el tema de la planificación multinivel. No voy a entrar muy en detalle a la parte teórica porque hay una presentación por mi parte para enseñaros lo que hacemos. Pero, bueno, que se puede llegar a anidar niveles porque entendemos que la complejidad no es siempre tan simple como hazme, yo qué sé. Cuando construyes una silla no es construir una silla, es coger material, cortalo, júntalo y demás cosas. Pues, intentamos subdividirlo en bastantes áreas hasta llegar a la granulera mínima posible. Luego, uno de los aspectos más importantes son las métricas. Y eso es donde me voy a focalizar mucho, sobre todo al final. Y es cómo se puede medir. Porque está muy bien subdividir, está muy bien el tema de planificar, pero cómo mides el rendimiento. Seguro hablando de, por ejemplo, gente que trabaja con ciclos de desarrollo de dos semanas, los típicos sprints. Digo dos semanas, como puede ser un mes. Entonces, un poco entender cómo está yendo nuestro equipo, qué rápido estamos yendo, qué nos falla, qué no nos falla. Entonces, tenéis todo ese tipo de métricas. Y para los queáis más familiarizados, el tema de las métricas Dora. Y luego, las últimas dos partes es la vinculación de MerQuest. MerQuest realmente es igual que el pull request, pero es la nomenclatura de GitLab. Y, bueno, el tema de la gestión y la gestión de diseño mediante diferentes equipos y diferentes localizaciones. Si nosotros en GitLab somos una empresa que no tenemos oficinas, trabajamos cada uno en su casa. Hoy, por ejemplo, yo estoy en Alicante y tengo otro compañero que está trabajando en Massachusetts, por así, porque me ha acabado de ocurrir esa. Entonces, realmente, poder trabajar y colaborar de una manera y, aun así, que la gestión del proyecto siga yendo adelante y que eso nos quede. Y prueba de ello es que GitLab llevamos ya la versión 16.7, ya casi 10 años de empresa. Entonces, parece ser que de alguna manera funciona. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente, Hugo. Vale, aquí lo que quiero hacer yo es un poco comparar, ¿vale? No quiero hacer la comparación uno a uno porque no se puede. Como he comentado antes, Atlassian, en este caso, Jira, tiene, digamos, un recorrido bastante más largo en el tema de planificación y su caso de uso es diferente. Pero sí que es verdad que algunos casos nos han preguntado, entre los otros tres a veces hemos hablado, pues, un poco entender cómo se traduciría ciertas cosas. Pues, aquí, de todo modo, si no me equivoco, Hugo, se comparten esta presentación después, ¿no? Sí, se subirá el vídeo y, además, también se puede subir la presentación como material. Genial. Para no leer lo que ya está viendo aquí la gente, ¿vale? Porque esas son la traducción uno a uno y qué es lo que se hace en cada cosa. Y, si quieres, pasamos a la siguiente. Va con un poco de delay, ¿eh? No es que yo sea lento. No te preocupes. Una de las cosas que tenemos, el tema de... Porque antes he hablado a grosso modo de cómo lo que hacemos. Pero ahora voy a poner el nombre a las diferentes tareas o las diferentes organizaciones que tenemos. Los grupos es cómo se organiza la gente y los proyectos. Ahora, dentro de la parte de planificación, también hay que poner el nombre a tareas, subtareas, porque está muy bien decirlo, pero al fin y al cabo tiene nombres. Entonces, una de las cosas que hacemos es intentar manejar todo el tema de planificación a nivel grande de roadmap en Epics. Lo veréis ahora después en nuestra demo, bueno, no es una demo realmente, es como lo hacemos en Gitla. El uso de los Epics, cómo se maneja, cómo realmente nos aseguramos de que los tiempos se cumplen. Y un poco dar visibilidad, porque a veces sí que es verdad que podemos fallar la entrega, pero cuanta más visibilidad demos a la gente y al equipo que esté con nosotros, más fácil es poder hacer una previsión de lo que se puede llegar a entregar. Y un poco la visión global de todo lo que se está haciendo. Luego el tema de cómo subdividir, aquí la imagen se la ha comido, creo. Cómo subdividir las diferentes tareas, porque al fin y al cabo dentro de un Epics, que digamos es la bolsa más grande de trabajo, en nuestro caso se pueden definir 3 o 4 años de trabajo en un solo Epics, se pueden subdividir en tareas más pequeñas. Como he hablado antes, podemos añadir hasta 7 niveles. Entonces aquí coges una tarea, la subdivides en 7 diferentes y eso es lo que ayudas tú ya, pasas de la visión totalmente global, digamos a nivel corporativo, a más a nivel de equipo, a más de área o a más de, digamos, de producto que se estén creando. Y ver un poco cómo están relacionadas entre ellas y cómo al fin y al cabo pueden llegar a entregar el producto final. La siguiente ya es la demo, así que si quieres, Idir, si te apetece, te dejo compartir pantalla y lo vemos. Por mí perfecto, explico un poco también lo que es la... si quieres sí, te dejo ya de compartir pantalla. Lo que voy a explicaros es lo que he dicho hace un segundo. No es una demo en sí, no hemos creado un entorno, no he creado un entorno específico para este webinar, es una cosa que vosotros ahora cuando os comparta la podréis mirar. La gran parte del roadmap que tenemos es público, hay otras partes que obviamente no se pueden, pero la mayoría está ahí. Es influenciable, es decir, vosotros si veis, por ejemplo, con el roadmap, si veis que hay alguna funcionalidad o algún tipo de cosas que a día de hoy no están y os gustaría, y veis qué sentido que tiene, pues fácilmente podéis entrar dentro de una de nuestros issues o nuestros epics y comentarlo y nuestros equipos internos semanalmente están revisándolos, ¿de acuerdo? A ver si puedo compartir la pantalla ante... y decidme por favor, Juanjo y Hugo, ¿cómo lo veis? Ya te vemos, sí. Sí, ya lo vemos. Genial. Perfecto, bueno, lo que he hecho ha sido, como os he dicho, Evor ha quitado todas las tareas que sean confidenciales, porque bueno, dentro de aquí ya tenemos los tres niveles, está el público, el privado y el confidencial. El público obviamente es que todo el mundo puede verlo, independientemente de que tengas una cuenta o una de GitLab. Privado es que solamente un grupo de personas que tú defines pueda verlo, y el confidencial es que solamente la gente dentro de la organización, en este caso GitLab.org, empleados, puedan verlo. Entonces, por tema legal he quitado la parte confidencial. Pero bueno, esto es la visión que tenemos a día a día. Nosotros lo que hacemos es una visualización más a nivel de roadmap, como os comentaba. Nosotros tenemos cada tercer jueves de cada mes, entregamos una versión nueva. No siempre es una major, no tiene por qué ser un gran cambio, pero sí que es verdad que estamos haciendo eso durante los últimos 5 años. Y se entregan. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de cada equipo? Los departamentos de CUA, los departamentos de desarrollo, los departamentos de seguridad, entienden y alinean con lo que está pasando. Y aparte, no solamente eso, sino que los compañeros de MadMood lo saben. Cuando hablas con alguien sobre GitLab, generalmente dices, en la siguiente entrega va a entrar esto, esto y esto. Y generalmente entra todo lo que hemos dicho. Esto se hace a base de planificación, como decía antes, la medición. Entonces, esto es una de las claves que tenemos. Cualquier empleado de GitLab, y en la mayoría de las issues, podéis ver lo que está pasando. Y esto, pues, generalmente se suele traducir en mayor visibilidad. Disculpad. Aquí, como estáis viendo, estos son milestones, que realmente son tareas muy grandes, que tienen epics dentro. Lo que hacemos son, es crear, digamos, la visión a futuro. Esto se empezó en el 2018 y acabará en 2023, es decir, acabará a finales de este año, el tema del roadmap de departamento. Cinco años de trabajo, por así decirlo. Bueno, casi seis, ahora que lo estoy viendo. De trabajo que se pronifiquen, que se habla. Por cierto, si, Juanjo, Hugo, tenéis alguna cosa que comentarme aquí, me lo decís. Es que no quiero hacer el salón ante el mono, luego yo. O si hago una pregunta por el chat. Sí, mira, yo, por ejemplo, por dar nuestro punto de vista de NomadMood desde la casa, ¿vale? De cómo, pues, se lo podemos explicar a los clientes. Pues, nosotros desde NomadMood somos integradores de GitLab y por aquí en la sala tenemos algún cliente actual. Esto es un muy buen ejemplo lo que va a mostrar Idir aquí, ¿vale? Es decir, ya lo ha comentado Idir, el propio GitLab con todos los años que lleva de vida y luego todas las personas que están trabajando debajo de GitLab para que una vez de cada mes salga un nuevo release, ellos usan su propia aplicación para gestionar todo este trabajo, ¿vale? Y lo que ha comentado Idir, que es totalmente público. Es decir, vosotros, cualquiera que esté aquí en esta charla, que diga, pues, mi objetivo es llegar a gestionar todos mis proyectos con GitLab. Pues, aquí, por ejemplo, podéis tener un espejo en el cual miraros y ver realmente hasta dónde podéis llegar, ¿vale? Porque, por ejemplo, desde NomadMood sí que tenemos clientes que usan GitLab, pero igual no llegan a este nivel de complejidad. Y dicen, Hugo, ¿cómo yo puedo saber toda la potencialidad de GitLab? Pues, aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo, ¿vale? Porque ya no os puedo contar Idir, pero ellos tienen, si tú tiras el histórico para atrás, ves tareas o milestones, como él ha mencionado, de hace cuatro años, en las que dice que ese milestone va a terminar 2024, marzo, el 3. O sea, tienen una capacidad de poder gestionar y poder planificar todas sus tareas de una manera súper, súper al detalle, ¿vale? Y luego desglosar, como ha dicho él, en siete niveles, en TAS, subtas, épicas, etcétera, y dentro de ellas comentarios. Es decir, todo esto es lo que se denomina Big Data. Es decir, la información es poder y gracias a esa información nosotros podemos optimizar todos los procesos dentro de nuestra empresa. Entonces, Idir seguramente os lo puede contar mucho mejor de lo que os lo puedo contar yo, pero es un ejemplo muy claro de que la información es poder y con este tipo de aplicaciones podemos hacer todo este tipo de cosas. Por esta vista no solo tenéis una vista de las tareas que tenéis que hacer, sino la gestión de la demanda que tenéis ahora mismo en curso y a futuro. Evidentemente, luego ya empiezas a navegar por ahí y vas justo al detalle, ¿no? Es decir, aquí podéis planificar esa demanda y luego desglosando en qué es lo que hay que hacer, ¿no? Ya entrando en detalle. Claro. Si te fijas, hay una cosa que tenemos aquí y es el roadmap. Tenemos dos líneas, por así decirlo. Una es la del release, la nueva que se va a entregar, y la otra es la del mes. Porque al fin y al cabo, quieras o no, queremos también medir cómo está yendo mes a mes. Que es, digamos, el mes natural. Entonces, sí que es verdad que la gestión de demanda es súper importante porque puede pasar que tengas menos gente trabajando porque, yo qué sé, son vacaciones. Pueda pasar también que, pues, se vayan. Ahora con el tema del inteligencia artificial, hemos hecho cambios de equipos, que algunos equipos se han tenido que mover a otros. Por tanto, la demanda y, digamos, el input que pueden tener algunos equipos es mucho menor de lo que se planificó. Es decir, tener una planificación o una vista como esta no implica que es inamovible y durante cinco años tienes que trabajar sin parar, sin cambiar. Porque al fin y al cabo, todos trabajamos en un entorno que puede ser más, que no entiendo que a lo mejor el sector público es un poco más complicado porque no puede cambiar tan rápido como en empresas, por ejemplo, más pequeñas o más privadas. Pero al fin y al cabo, no implica que si yo me echo un plan de cinco años, esos cinco años no se van a cambiar porque puede haber cambios. ¿Sí? Sí. Perfecto. Pues aquí, por ejemplo, veis la visión. Vamos a ir un poco más adelante. Entonces, una de las cosas nosotros que hacemos es visión global. Aquí vemos todo lo que está pasando. También dejar claro que no siempre, es decir, yo, por ejemplo, tengo permisos prácticamente de administrador y puedo ver todos los proyectos que se están trabajando y las fechas. Pero también se suele hacer que dentro de grupos se pueda limitar la visión. Que tú digas, mira, este equipo se encarga solamente de esto y realmente no quiero que estén molestándoles. Porque yo aquí tengo muchos productos, la verdad. Hay veces que hay algunos que no tengo tiempo de seguimiento. Mejor dices, mira, me molesta. ¿Qué hago? Pues este subgrupo, subrubba, se lo limito. Entonces, si vamos a un nivel más bajo que es de subgrupo, que ahora lo miraremos, puedes crear su propio roadmap para ellos solos. Y entonces no interfiere en el trabajo del resto. Aquí voy a ir a más detalle. He tocado ya uno. Creo que he tocado uno de ellos porque lo tengo todo precargado para evitar lo típico del directo que le vas a dar y que no carga, pues lo tengo todo precargado. Aquí, por ejemplo, he decidido coger este de aquí, que es uno que se planificó en 2019 en abril y que en principio acababa ya en mayo en 2024. Aquí tiene 129 épicos, que son subtareas por dentro. Y aquí vemos cómo está el progreso. Es decir, nos quedan unos buenos meses aún por delante. En total casi 6 meses y estamos ya al 20%, cerca del 25% voy a acabar las tareas. Pero como estáis viendo aquí, luego hay tareas que son mucho más pequeñas. 2021 y demás asuntos. Entonces, lo que he hecho aquí es explicar. Bueno, que ahora mismo, como creo que no va a pasar nada, que no se me va bien. Es exactamente el mismo. Se me abre ya el detalle. Aquí ya se me está abriendo y se puede llegar a explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que se intenta hacer con este tipo épico. También explicar cuándo empieza, cuándo en principio se acaba. En el caso de que no lo expliquemos, coge la herencia anterior. Si le puede, esto es una cosa que vamos a ver, se puede llegar a crear pizarras, los picos dashboards, para los que estén familiarizados con el tema de Agile, los que sois Scrum, los que sois Kanban y demás cosas, pues vuestros tableros, códigos de esto está trabajando, esto se está haciendo y demás cosas. Para eso se lo muchas veces las labels. Y luego otro asunto es quién está participando. Y eso es una de las cosas que yo, por ejemplo, uso mucho, sobre todo cuando hablo con gente que me dice, mira, y decir que tengo esta funcionalidad que me gustaría que estuviese, pues me meto en el Epic y puedo ver quién es el Product Manager que está trabajando, quién es el ingeniero que está trabajando. Como veis aquí, pues este señor se dedica básicamente a esto. Entonces, si tiene alguna pregunta, alguien tiene una pregunta, le puedes directamente mensajear a él dentro de GitLab y te contesta. Y eso, pues, nos ahorra muchísimo tiempo. Que eso son de las cosas que parecen pequeñitas, pero con el tiempo lo vas apreciando. Y bueno, yo otra cosa... Y dir, sí, también me gustaría añadir una cosa que también es súper potente, el hecho de que puedes mencionar a personas en el propio ticket y les llega una notificación justo ahí abajo. Y dir, os puede enseñar con el ratón donde está, debajo de su foto, ve que pone 72, 2,90. Tú, cuando mencionas a alguien, aparte que puedes mencionar a todas las personas que sean viewers de ese ticket, también puedes mencionar personalmente a alguien. Es decir, imaginaros, yo soy desarrollador junior y dir es desarrollador senior. Yo he subido una feature mía, por ejemplo, y dir me dice, vale, pero por favor revisa esta parte. Entonces, a mí me llega una notificación. Yo no tengo que estar cada dos horas refrescando a ver si alguien me lo ha aceptado o no. Es muy potente el panel de notificaciones de GitLab y muy útil. Claro, y son tareas. Aquí hay gente que me puede decir qué tareas tengo y, bueno, puede decir, pues las hago o no las hago. En este caso, algunas que no las hago, otras que sí. Pero que es justo lo que está diciendo. O que yo puedo ser notificado. Es decir, digamos que está hecho para que se pueda trabajar desde la plataforma y quitarnos un poco el tema de los correos. Hay gente que no le gusta mucho. Luego, otro de los asuntos es el tema de saber el seguimiento. Que si hay alguna cosa que esté en riesgo. Para nosotros es muy importante, como ha dicho antes Juanjo, el tema de la capacidad de poder gestionarla. El saber que está en riesgo para poder anticiparlo. Es decir, mira, para la release 16.7 esto no va a entrar. Y lo estamos viendo ya porque nos hemos encontrado dependencias y ahora os lo enseñaré. Entonces, se comunica lo antes posible. Porque no está, yo creo que queda feo un poco, de decirle a alguien, sí, sí, para la 16.7 vamos a sacar A, B y C. Llega el día antes de la entrega y dice, no, al final lo siento. O directamente no dices nada, lo entregas y falta. Y todo el mundo preguntando que o me lo he perdido o qué ha pasado. Pues intentamos hacer ese tipo de traqueo. Entonces, aquí, por ejemplo, algunas tareas que vemos que son sensibles o complicadas, las marcamos para ver el estado en el que están. Y, por ejemplo, por suerte ahora mismo, para la nueva release, no tenemos ningún tipo de issue, por así decirlo, que esté en riesgo. Cuatro, que sí necesitan supervisión de, puede ser que con la ayuda de un compañero o alguien con un conocimiento específico nos pueda ayudar. Y nueve, que las pusimos como en riesgo, pues, por suerte, no tenemos ningún tipo de problema. ¿Cómo haces esto, Edil? ¿Con las labels o con qué lo haces? ¿Perdón? ¿Esta categorización de tareas en riesgo, etcétera, mediante el uso de los labels? No, esto lo haces mediante el uso de, hay una, ahí, digamos, una, ahora lo veremos en el issue, hay, digamos, un campo en el cual te estoy diciendo cuál es la, cuál es la, digamos, el riesgo de la tarea. Igual que, por ejemplo, el peso. ¿Vale? El peso de la tarea, por ejemplo, está a nivel de issue y no a nivel de Epic. Tú no dices, por ejemplo, que un Epic me va, tiene un peso, yo qué sé, de 5. Tú dices, el issue tiene un peso de 5. Entonces, ¿qué hace el Epic? Los calcula a todos y dice, el peso total de todo. Aquí, por ejemplo, está marcado. Como los story points, ¿no? Exactamente, sí, eso, story points. Ahí me puedes corregir tú, pero story points son un poco subjetivos también, ¿no? Realmente depende un poco de cómo se quiera medir cada uno, ¿no? Cómo lo quieres medir tú, exacto. Claro, no digamos que, por ejemplo, 10 es perfecto y 0 es malo, sino yo puedo usar una escala del 0 al 100 o una escala del 0 al 50, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Pues esto es muy parecido. Aquí tengo ya abierto un issue, que digamos que es el tercer nivel, que hemos hablado de milestones, es el nivel más grande, los epics que están dentro de los maestros, que es el segundo nivel, y el nivel más bajo de todos, que creo que, Juanjo, lo justo lo has dicho a nivel de granularidad, es el issue, que es el más bajo, es la parte previa ya a la parte técnica, ¿vale? Después del issue ya viene el merge request, que ahí sí que requiere un poco de conocimiento técnico. Entonces, aquí sí que ya, mira, aquí, por ejemplo, Juanjo, te contesto la pregunta, ¿ves? Aquí pone el geste status, claro, aquí tú le puedes definir si realmente está en, si le ves aquí, on track, need attention, at risk o directamente, pues, no quiero medirlo. Esto lo usamos mucho solo para cuando realmente pensamos que una tarea puede tener algún tipo de complejidad desconocida. ¿Vale? Para el resto no le ponemos, no le ponemos, porque asumimos que se ha medido bien y va a entrar. Pero las labels, como tú has comentado, usamos un montón, pero para definir no solamente equipos, sino definir, por ejemplo, en qué departamento está, si es una feature o es un bug, si está dentro de un workflow de desarrollador, de infraestructura, de seguridad o de testing, usamos las labels para absolutamente todo. Esta creo que incluso de las que menos labels tiene de toda la plataforma. Pero como veis, la estructura es un poco muy parecida que el resto. Intentamos, digamos, que la integridad gráfica sea parecida, que el issue, el milestone y el epic tengan la misma. Un título, la descripción, la que se quiera, imágenes y ya el resto son comentarios, que es lo que comentabas tú, Hugo, que se podía discutir, hablar todo ahí. ¿Sí? Aquí voy a hacer una pequeña pausa para usar lo de AI. Y una cosa que hemos introducido hace poco, por cierto, es el que te lea todos los mensajes que se han escrito en los últimos años, en nuestro caso, y te lo resuma con inteligencia artificial y te diga un resumen. En plan, de los últimos cinco años de escritura de, en este caso son seis meses, pues resúmemelo. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo voy a hacer hincapié que yo creo que es lo que más detectan nuestros clientes y muchas veces lo que más aporte dan es la trazabilidad. ¿Vale? GitLab va a ser una aplicación, una plataforma de DevOps, es decir, todo está dentro de la misma caja. Es la gran trazabilidad que nos da. Este webinar, el objetivo no es hablar de CICD, pero por aquí ha habido alguna pregunta que puede ir por ahí, pero realmente es la trazabilidad que nos da que en una misma aplicación, compartiendo IDs, puedas llegar desde el ticket hasta el despliegue. Es decir, un despliegue que ha ido mal, saltando de ID en ID, puedes ir hasta el ticket que originó ese release o ese tag. Y eso yo creo que te da un valor que al principio no es demasiado tangible o la gente dice, bueno, está bien, pero si tengo otras aplicaciones también puedo hacer eso. Pero con el paso del tiempo y cuando entras en organizaciones muy, muy complejas, como algunos de nuestros clientes son, esto te da un valor que iba a decir incalculable. Se puede calcular, ¿vale? Pero te da muchísimo valor de toda esta trazabilidad. Claro. No es justo. Bueno, no tengo nada que añadir, la verdad. Lo has dicho muy bien. Así que continúo. Lo que decía trazabilidad, una de las cosas que tenemos mucho son el relacionar qué es lo que está pasando, qué es lo que está bloqueando. Lo que comentábamos antes de saber también el estado de salud, por traducirlo literalmente, de un issue es qué es lo que le está bloqueando, qué está relacionado y qué met request realmente están relacionadas con esa tarea. Aquí, como por ejemplo, veis que hay dos tareas que están bloqueando literalmente este ticket. Es decir, sin que se hagan estas dos cosas, perdón, esta tarea bloquea estas dos tareas. Hasta que esta no se haga, estas dos no se pueden continuar a hacer. Por eso, como estáis viendo, que la está planificada para las próximas releases, no para ahora. Y lo mismo se aplica para la parte de met request. Ya hay dos métricos abiertos. Uno de ellos está finalizado, está mejeado. Va a entrar para la 16.7. Y otro está en draft. Draft lo hacemos generalmente, es la manera que usamos para que cuando alguien está haciendo un review de un código, pues no se ponga a comentar de un código que no se ha acabado. Entonces, lo ponemos draft. Te dejan tranquilo. Desarrolles lo que te dé la gana. Y cuando acabas sin botoncito, que le das, le quitas el draft. Ya la gente tiene, no voy a decir el derecho, pero tiene la oportunidad de poder comentar y decir lo que les interese. Pues aquí hay una cosa que quiero hacer un inciso que es muy importante y es, hablando antes del tema de los boards. Porque luego quiero volver un momento al tema de los bloqueos y de las relaciones. Pero es entender que nosotros no solamente es en plan la visión del roadmap y demás cosas, sino también entender que, bueno, funciona las cosas de manera diferente. Entonces, voy a ver si tenemos el board del 16. No está aún, voy a clicar en otro, en este de aquí. Bueno, este tampoco funciona. Lo dejé un segundo que vuelva de atrás. Que este creo que. Simplemente mientras Idir busca esto, todos esos boards que está mostrando Idir son totalmente personalizables, ¿vale? Que una de las preguntas que ha salido aquí, y aprovecho, ya mientras Idir lo prepara todo. Todos los boards son personalizables y todo funciona a través de los labels. ¿Qué quiero decir, Néstor? Porque si tú quieres que un board tenga open, in progress y don, vamos a pensar que es uno muy sencillito, creas un board que filtre sobre esos 3 labels que yo acabo de mencionar. Que en vez de 3 estados, quieres 50 estados. Lo que hará será en ese board mostrar esos 50 estados. Y solamente lo que tienes que hacer es, a las issues, a las épicas, añadirle ese label, ¿vale? Es totalmente personalizable a nivel de quiero ver todas las issues que tenga el equipo de recursos humanos, que tenga el sprint 3. Todo funciona con labels. Entonces, puede parecer decir, Jope, solo con labels pierdo algo de funcionalidad. La respuesta es no. Y, de hecho, bajo mi punto de vista, simplifica todo mucho las cosas. Por eso, lo mencionaba antes, Idir, he cogido un ticket y solo hay 10 labels, por ejemplo. Y pensaréis, Jope, 10 labels, Hugo, ya son muchos labels. Por este tipo de cosas, los labels se usan muchísimo. Si está in progress, a qué área pertenece, a qué sprint pertenece, todo funciona con labels. Y, a partir de ahí, podemos hacer la gestión del proyecto de una empresa, que cada empresa sois de un padre y de una madre. Es decir, cada uno tenéis vuestra forma de trabajar. Y, por eso, JitLab, de esta manera, yo lo veo muy positivo y nuestros clientes también lo ven muy positivo, que se adapta como si fuera un guante a cada una de estas casuísticas. Sí, correcto. El tema de los labels parece, si no estés acostumbrados en un principio, parece demasiado. Y hasta yo mismo lo decía cuando entré. Cuando vi muchos labels y me asustaba. Ahora, de repente, he visto este anterior y tenía 10 y digo, qué pocos. Si estoy a punto de mirar ese mensaje a un compañero, ¿nos habéis dejado alguno o no? Porque te acabas acostumbrando a que todo se taggea y todo se entiende. Porque yo, por ejemplo, estos tickets ya puedo ver la seguridad que tiene, con qué equipo, con qué sector tengo que trabajar, si realmente es un bug o no. Es súper sencillo. Y el tema de poder crearlo todo en base a un buscador y no tener que memorizar o tener que poner, porque antes lo gestionaba de otra manera, antes de estar en GitLab. Aquí, la verdad, es que ya me he acostumbrado a usar los labels. Y es una de las cosas que más potencia tiene porque si cambia la mentalidad de decir, todo se puede etiquetar. Imaginaos estar en la cocina de vuestra casa y decir que todos los productos o botes que tengáis los podéis etiquetar. Generalmente es más fácil de poder organizar las cosas y encontrarlas. Pues esto es un poco de mismo estilo. Y lo que sí se suele hacer es acordarlo con los equipos. Es un ejercicio muy grande, digamos, de consenso y de discusión con el resto de departamentos y el resto de compañeros para llegar a este tipo de nivel de etiquetado. Por eso es una de las cosas que quiero hacer hincapié. Porque todo esto que estoy haciendo a día de hoy no ha pasado de la noche a la mañana. No creo que nadie en un solo año vaya de repente haga todo esto. Sí que es un proceso que poco a poco se tiene que ir guiando. Y, bueno, para eso estamos nosotros y los compañeros de No Man Mood para poder llegar a este proceso. Pero que nadie piense que esto de la noche a la mañana se puede hacer. Es todo un proceso de un ejercicio de, digamos, de planificación y demás cosas. Y simplemente puntualizar lo que ha dicho Idir, porque no quiero que se malinterprete. A este nivel de complejidad es difícil llegar, pero no quiere decir que con un nivel de complejidad menor no se pueda trabajar. Es decir, GitLab lo que hace es se adapta desde una persona que dice, mira, Hugo, yo solo quiero tres tipos de labels a una persona que diga o una empresa que diga quiero 200 tipos de labels, ¿vale? O sea, es decir, no es o tenéis esto o no tenéis nada. Sino GitLab en este caso os acompaña en cada una de las etapas, ¿vale? Para que vayáis creciendo con ello. No quiere decir que si no tenéis este nivel de madurez, GitLab no es para vosotros, ¿vale? Que no se interprete así. Y, bueno, volviendo otra vez al... Perdón, no sé si alguien quiere decir algo que usted escucha el ruido, pero como no estoy viendo las caras... No. No, no. No, no. Creo que no puede hablar. Creo que no puede hablar. Vale, por ti, Juanjo, por Hugo. No, por eso lo decía. No, no me gusta ser la máquina de hablar aquí. Pues aquí hablaba de los bloqueos. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, podemos ver es lo que está pasando a nivel ya técnico, ¿vale? Aquí estamos hablando todo el rato de planificación, creación. Como he visto, realmente hasta este punto nadie ha tenido por qué saber código. Aquí es simplemente saber escribir y incluso ahora tenemos el editor este de texto que no hace falta ni siquiera saber Markdown, sino que directamente se puede copiar y pegar y se ve todo. Y desde aquí se puede crear el Mer Request, que ya es la parte técnica. No lo voy a hacer porque si no luego me van a dar, pero voy a usar uno que ya existe, ¿vale? Que es el GraphQL AllowToAdmin, que es este de aquí. Básicamente lo relaciona, como decía antes Hugo, la trazabilidad. Hacia dónde está yendo este y hacia dónde está apuntando. Quién trabaja en él, los labels, quién lo está revisando, quién está trabajando. Aquí cada persona que cambie algo del código aparecerá aquí. Podéis ver quién está trabajando en él, quién lo está revisando, para qué release está generando, si ya está mergeado o no. Luego también el tema de inteligencia artificial también te resume todo lo que se ha hecho en el Mer Request. Otra vez, es muy enfocado para la gente, no muy técnica, para no tener que estar mirando el código aquí. Porque una cosa es lo que esté puesto aquí y otra cosa es lo que esté puesto aquí. O sea, que yo puedo poner mi riesgo en lo que quiero hacer y otra cosa es que se haga algo diferente. Entonces, digamos que esto con inteligencia artificial lo que hace es resumirlo. No os voy a aburrir con el tema del texto. Lo que os he dicho antes, está todo escrito. Y aquí ya vamos, y aquí me quedaré, es ya la parte de Pipeline, CIPD y Approvers. Incluso aquí podemos crear, digamos, relacionarlo con los usuarios que pueden bloquear o no, digamos, la creación o el merge este a producción. Entonces, como habéis visto, hemos empezado arriba del todo con el tema del milestone, nuestro roadmap. Y hemos acabado a una tarea muy específica que ha creado mi compañero Felipe Artur. Sé que estos compañeros están revisando. Sé que si alguien ha tocado algún fichero de este tipo, pues es uno de estos de aquí. Sé que todo el tema de seguridad, calidad de código, textos unitarios y demás cosas están también ejecutándose. Y, pues, también sé quién lo ha mergeado y cuándo se ha metido. Por así decirlo. Entonces, esta parte está muy bonita, pero luego veníamos, y va a ser la última sección, es cómo nosotros medimos ese tipo de información. Cómo sabemos que todas las leyes se están entregando a tiempo, cómo sabemos que realmente merece la pena el trabajo que estamos haciendo y cómo podemos mejorarlo. Entonces, aquí tenemos unas ciertas, digamos, métricas, las métricas están a nivel de grupo. Es decir, si tenéis un grupo padre que es el más grande, como en este caso GitLab.org, tienes las métricas agregadas de todos los proyectos. Pero podéis ir al detalle. Es decir, podéis ir a vos subgrupo, uno por uno, bajando hasta llegar al nivel más anular. En este caso, lo que he hecho yo es preabrir, como he visto, la del grupo de GitLab. Porque está GitLab.org, que es, digamos, el general y luego GitLab. Aquí tenemos la parte de seguridad, los escaneos de seguridad, los reportes y demás asuntos, que desde aquí se pueden crear también los issues. Para decir a alguien, por ejemplo, este problema de seguridad tiene una relación con la versión 16.7. Quiero que me lo metas dentro del milestone del 16.7, para que se sepa que ha habido algo inesperado. Para los que estéis con ellos, por ejemplo, habéis vivido el log4j hace dos años, pues de repente nos ha pasado algo parecido y se nos bloquea esta tarea por completo y queremos asegurarnos que se comunica que va a retrasarse o que no. Pero que al menos se esté consciente. Que, por cierto, también otra cosa de seguridad que quiero añadir de ahí es que hemos incluido que los escáneres también tengan la parte de inteligencia artificial que te digan cómo se puede solucionar un problema o cómo, aquí está, por ejemplo, cuál es el fix, cuál es un ejemplo de ataque y demás cosas. Que no tiene nada que ver con esto, pero sí que quería... Está en todas partes la inteligencia artificial. Hombre, hombre, desde que salió HGPT todo el mundo se ha puesto a hacer esto. Por eso lo enseño para que luego no me digan que no preciso trabajo. Bueno, ya yendo por la última parte, que es la parte de datos. Análisis de datos. Como decía, esto es a nivel de grupo. Entonces aquí tenemos las métricas DORA para los que estén familiarizados. Los que no, son básicamente métricas que lo que aseguran es que entendemos cómo se está planificando, con qué velocidad se cierran los issues, con qué velocidad, por ejemplo, hacemos los merge y demás cosas. Aquí, por ejemplo, el lead time, que es el tiempo que se tarda desde que se crea un issue hasta que se cierra. El cycle time, que es desde la media del tiempo, desde que se crea un commit hasta que se hace el merge del, digamos, del merge request y se cierra el issue, que es un poco ver cuánto tiempo como equipo tardamos en pillar un issue, trabajar en él y cerrarlo. Entonces, en GitLab intentamos reducirnos bastante. Y bueno, eso ya lo veréis en las diapositivas, pero tenemos la parte específica de planificación, que en general tardamos 3 semanas en hacerlo. Los issues en crear los tardamos por nada. Súper rápido. En un minuto, pues, la gente lo crea y ya lo tiene asociado. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos generalmente es ya tenerlo todo preescrito y luego lo que hacemos es volcarlo directamente en el issue. Por eso tardamos tan poco. En algunos casos, el código también es bastante más lento. Testeo, review y staging. Pero estas métricas son automáticas usando GitLab. Lo mismo, podéis filtrarlo por milestones, por labels, por las personas en específico o ya crear vuestros propios dashboards en ese. Si podéis crear diferentes niveles, en este caso, o añadir nuevos y crear esta plataforma para que lo veáis. Y lo mismo que tenemos para las DoraMetrics, que es lo que digamos muy útil últimamente, es para ver, por ejemplo, cuántos commits hacemos, cómo de rápido estamos generando, por ejemplo, pipelines. Aquí, por ejemplo. Cuántas veces nos fallan, que eso es un número muy importante. Cuántas veces nos fallan pipelines, es una cosa que no se suele envir. Consume recursos y tiempo y no se suele hacer. Y eso, pues básicamente, cuando se crea el release, al hacer todo el récord, el resumen de todo el milestone, el issue, el epic organizatorio, pues te está diciendo cómo ha ido. Cómo realmente este release ha ido en comparación con el anterior. Entonces, ya lo linkamos un poco con la parte anterior. Y lo voy a dejar aquí porque hay muchísimo más que explicar. Muchísimo más. Esto es simplemente, digamos, rascar la superficie. Pero sí que quería enseñaros un poco la capacidad que tenemos nosotros a nivel de planificación. Y con esto, Hugo, yo creo... Yo tengo dudas, ¿vale? Y luego también un apartado de preguntas. Has comentado todo el tema de los labels, que puede ser costoso al principio. ¿Existe algún espacio en GitLab donde poder apoyar mediante algún tipo de documentación todo este uso de labels o documentación vincular a los productos, diagramas de arquitectura, los componentes, módulos, documentación de todo lo que tiene que ver con requisitos funcionales, etcétera? ¿Hay un sitio donde se pueda documentar toda esta parte? Mira, sí, en GitLab tenemos dos cosas. Tenemos las wikis, ¿vale? Las que yo entiendo que eso ya se usa mucho en Gira, que son las wikis que se pueden crear a nivel de proyecto o a nivel de grupo, en varios niveles. Y luego la otra alternativa son las GitLab Pages, que son básicamente páginas HTML, que se hostean dentro de GitLab y lo que hacen es generar documentaciones dinámicas y demás cosas. Yo, por ejemplo, lo he usado muchas veces para crear buscadores y demás. Lo que hace es ir a la API, pero que no hace falta que tengas un servidor, sino que simplemente lo hosteas ahí mismo. Vale. Y otra duda que tengo. ¿Tenéis algún módulo para todo el tema de soporte, de incidencias, de gestión de alertas o de guardias o de ese tipo de... Sí que es. Sí que es, sí. Déjame un segundo que quería enseñarte... A ver si lo puedo compartir. No lo puedo compartir. No te preocupes. Pero sí que hay un apartado que se llama on-call, ¿vale? Dentro de GitLab, que lo que haces tú es generar un poco las rotaciones. Y cuando tú, por ejemplo, dices, pues estos usuarios que están dentro de GitLab, este usuario durante la semana está on-call. Entonces se encarga ahí. Y con eso lo puedes integrar, que tenemos, digamos, una integración con webhooks o con correos, que lo que puedes hacer básicamente es todos los emails que te llegan, te llegan ahí y se notifican a los usuarios. Vale, vale. Perfecto. Y ya un último duda, y aprovechando preguntas que hay por ahí, también de lo mismo, que ya a mí también me surge, has hablado de pruebas, ¿no? De test unitarios, de JUnit, etcétera. ¿Pero tenéis alguna, algo para poder gestionar el ciclo de pruebas? O sea, definir planes de prueba, qué planes vais a cubrir y todo lo que es la ejecución de pruebas. Algo más a nivel como, por ejemplo, de issues o algo así. Mira, déjame que comparto una cosa contigo. Porque he visto por ahí que hay preguntas de Agui, que usa Cefi, que es una herramienta de testing dentro de GIDA, creación de test y ciclos de ejecución, etcétera. Sí, por supuesto. Ahora, déjame un segundito que lo tengo aquí. Mira, los test cases, ¿vale? Nosotros tenemos dentro del apartado de GitLab test cases y aquí hay un montón. Vale, entonces lo que defines, los test cases que quieres, lo mismo, labels y demás cosas, y puedes generar. Para categorizarlos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y lo mismo, a nivel de confidencialidad y demás cosas. Pero aquí básicamente explicas qué casos se tienen que hacer. Pues muchos se archivan, muchos se mantienen o no. No sé si contesta tu pregunta aquí, Juanjo. Sí, sí, perfecto. Está claro. Bueno, de disponer a algún sitio donde poder definir todas esas baterías de prueba que tienes que hacer cada vez que entregues una nueva milestone, ¿vale? Eso es. Perfecto. Por cierto, rápido volviendo. Lo de long call que decías, está por aquí. Y services veo por ahí, ¿no? Y services, correcto. Esto es lo que decía lo del correo, lo del correo que tú puedes aquí hacer un forward de todos los correos que tengas o puedes conectarlo con otras integraciones. Es una cosa que quiero dejar claro. Nosotros no es que o usas GitLab toda la plataforma o no te va a funcionar. Aquí buscamos un poco también, entendemos que las empresas no van a coger y van a decir, mira, me voy a cargar todo lo que tengo a día de hoy y voy a usar GitLab. Eso no va a funcionar de ninguna de las maneras. Es por mucho que nos pongamos. Pero sí que intentamos integrarnos mucho. Pues nada, todo claro. Muchas gracias. 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 Gracias.